Hola, buenos días. Estamos en la Canadía Soto Fesnos, en Soto del Real, en Madrid, y estamos sacando los terneros de la cuadra que han entrado a la casa con bravos amarres y estamos soltándolos al campo. Estos terneros son los que nos han nacido en la paridera concentrada fundamentalmente en el mes de septiembre, octubre y noviembre. Ahora estamos en febrero del 2014 y, bueno, a ser febrero pues tienen el pelo del invierno, el pelo largo, pero ya tienen pues cuatro, cinco, tres meses y medio, alrededor de esa edad. Están las vacas dentro, han comido y los terneros salen los primeros y detrás salen las vacas pues hacia el campo. Van saliendo uno a uno y es una manera de amansarlos un poco y acostumbrarlos a la manga de manejo. Ahora, bueno, pues al grabar el vídeo desde arriba pues salir un poquito nervioso, pero bueno, pues es lógico y es normal. Este es un lote de terneras que tenemos para vender para Soria. Son seis terneras muy bonitas de los tres toros actuales que tenemos. Estas terneras son de cadet, de firman y de floral. Total amarillo es cadet, el verde es floral y los azules son firman. Aquí están otra vez los terneros en el corral. Están todos un poco reagrupados para poder hacer el vídeo y verlos. Y se nota pues la homogenización de color de la raza, que es la tendencia actual. Color más tipo trigo. Ahora en invierno están más oscuros porque tienen el pelo largo. Cuando venga la primavera y el verano quedarán más claritos. Aclararán bien el entorno del ojo y del morro y definirán mejor el color. Ahora están más uniformes. La panza de la tripa, las axilas, el morro y el ojo aclararán bastante. Y será el color característico de la blonda. Aquí tenemos el grupo de terneros y terneras. Y aquí están pues muy bien todos aquí encarados. Ya ha salido más el sol y hay mejor luz. Ahora irán saliendo por la puerta hacia la calle, hacia la finca. Como hemos repetido, la identificación de los terneros, aparte del corral oficial, tiene unas chapas de color, que el color indica el padre. El amarillo es cadet, el azul es firman y el verde son de floral, de sementales. Y luego en la chapa llevan un número que corresponde al número de la madre. Las vacas las tenemos numeradas y siempre se le pone el número de la madre y el color del padre a los terneros. Ya van saliendo todos hacia la finca. Ha llovido bastante estos días, tenemos barro. Y bueno, salen ahí un poco más de barro a la entrada de la finca. Pero en estas épocas del año con las lluvias es lógico y normal que es todo el paso de las vacas y se hace un poco de barrizal. Ya quedan los últimos. Esta es una ternera pequeñita, la 48, hija de firman, es la más jovencita. Pero bueno, es bastante fina. Y va un ternero grande también de firman. Ya será de septiembre, ya tendrá cinco meses. Y esta es más... Es el más joven, más pequeño. Bueno, pues nos despedimos y encantado de haberles podido enseñar el vídeo.